Esa era dulce y sensual, de esas que van por ahí, en las noches de primavera. La vida sólo la pintó, blanca y pura, como el mármol de los sueños, de los templos. Su collera era de papel, era de papel, y su blusa era de salte, era de salte. Sólo el verde se destruyó, sólo el verde se destruyó. Una reina la vino a buscar, a los campos de Gibraltar, sin perder la memoria. Nunca más la verás por ahí, nunca más la verás regresar, porque ahora es dueña de los bosques. Su collera era de papel, era de papel, y su blusa era de salte. También era de salte. Sólo el verde se destruyó. Sólo el verde se destruyó. ¡Se destruyó! Una reina la vino a buscar a los campos de Gibraltar Sin perder la memoria Nunca más la verás por ahí, nunca más la verás regresar Porque ahora es dueña de los bosques Su pollera era de papel Era de papel Y su blusa era de satén Era de satén Solo el verde su intestinión Solo el verde su intestinión Se desnilló